Sí, pues bueno, yo creo que mejores sensaciones de lo que veníamos jugando, creo que hubo lapsos que encontramos la idea que quiere el profe y eso es bueno, nos faltan obviamente cosas por corregir, pero bueno, yo creo que el equipo se va viendo mejor y también nos quedan varios partidos para seguir corrigiendo y seguir preparándonos para el 5. Por ahí en este planteamiento que vimos ayer, estás tú, está Aldo, está Alan, ¿cómo se sienten jugando los tres? Sí, hemos estado jugando los tres ahí en el centro, la verdad es que hemos venido también de menos a más, creo que últimamente nos hemos encontrado mejor, creo que nos han dado buenas herramientas ahí y creo que cada partido que pasa nos vamos entendiendo mejor, tanto para defender y para la ofensiva también. ¿Cómo van los entrenamientos, cómo va la adaptación a los trabajos del propio Ambrillo? Bien, yo creo que ha sido una pretemporada muy intensa, cada semana hemos tenido dos partidos, así va a seguir siendo y yo creo que quedamos bien, vamos por el camino. Justamente hablando de los partidos, ¿cómo esperas el de este fin de semana contra Corregamil? Sí, igual, yo creo que va a ser un buen partido para seguir preparándonos, seguir agarrando la idea y cada vez es ir mejorando más para estar listos para el partido contra Puebla. Está cada vez más cerca justamente el inicio del torneo, Chava. ¿Cómo ves al equipo? Quedan todavía un par de semanas de pretemporada, ¿cómo crees que va a llegar Santos a la jornada? Sí, ya falta muy poco para el torneo, ahora sí que ya es ir preparando lo último y bueno, yo creo que el equipo está motivado, está con ganas de revertir esto y con muchas ganas de una revancha de lo que ha sido estos torneos pasados. Posterior al partido contra Corregamil serán tres más, ¿qué se va a buscar ya en estos partidos justamente previo al inicio del torneo? Sí, pues ya es buscar ahora sí más que nada como la forma en que vamos a enfrentar el torneo, ahora sí ya físicamente ya estamos bien, que fue lo que trabajamos en Monterrey, ahora es más como acomodar bien al equipo y estar preparados ahora sí ya para lo que es el 5 de julio. En lo personal, Chava, ¿qué objetivos te has trazado para el próximo torneo? Sí, bueno, yo en lo personal quiero aportar lo que más pueda al equipo, al final mis cualidades y bueno, yo quiero, uno de mis objetivos es ganar mi titularidad y sumar los más minutos que se pueda.